Hola Cinergéticos, hoy vamos a hablar sobre cómo entrenar a tu dragón parte 3 Y finalmente para los que son fans de la saga, tras 4 años de espera nos llega la parte final de cómo entrenar a tu dragón Y en términos fáciles y resumidos la verdad es que vale muchísimo la pena Sobre todo porque es una manera bastante emotiva de despedir esta saga En algún momento de hecho se pensaba que se iban a hacer 4 películas Pero bueno, terminamos por resumirlo en una trilogía que me parece bastante aceptado Y en esta historia vemos cómo ha evolucionado el pueblo de Berg En donde Hipo es el jefe porque hereda el poder de su padre Pero se enfrenta a una nueva serie de problemas que lo van a tener que hacer madurar a la de fuerzas O desaparecer, de hecho hay cierta intriga política en cuanto a que hay cierto personaje que quiere también el poder Es más como comédico pero la verdad es que sí es una forma en la que el personaje principal se encuentra a sí mismo Y logra finalmente madurar y creo que la gran lección es el desapego Ahora, el punto realmente malo de la película y creo que lo viene arrastrando desde la segunda parte es el villano No se siente muy... o sea, es muy castroso Eso sí, o sea, a lo largo de la película es muy castroso Es un cazador de dragones y pone en peligro, pues ya saben, a Chimuelo y a Hipo y a todos sus cuates Pero siento que no es lo suficientemente fuerte su motivo como para ser el villano O sea, se siente muy al vapor de cierta manera Eso es lo que no me gustó Otra cosa que no me gustó es del doblaje Sale en algunos flashbacks por cuestiones de la historia Hipo cuando era niño, bueno, el que dobló al niño Qué horrible, no sé por qué lo eligieron Pero de ahí en fuera la película es excelente Me gusta mucho porque pues es una fantasía de esas que no se hacen muy a menudo Y me gusta también porque pues habla sobre temáticas muy importantes Ya mencioné el apego, en este caso es el desapego Pero también la amistad y lo que significa pues realmente tener un amigo Y eso la verdad está muy padre Tiene sus beats muy emocionales, muy buenos Y la historia pues, aunque es sencilla, sí tiene su profundidad Definitivamente esta es una recomendación Vayan a verla, sobre todo si ya vieron las otras dos películas anteriores Aquí hay que echarle un ojo porque la historia se culmina con Pues de manera espectacular, la animación sigue siendo tan buena como en la cinta original Aquí vemos de hecho algunos efectos bastante padres en cuanto a que Bueno hay escenas de vuelo, ya saben, con dragones y todo eso Y hay algunas que se ven muy muy bien A algunas personas les preocupaba el supuesto romance entre Chimuelo y una furia nocturna pues hembra Pero la verdad es que está muy bien llevado Y es parte muy importante de la trama, entonces no les voy a comentar más Pero yo digo que está muy bien llevado Y al final creo que tanto Hippo como Chimuelo maduran al mismo tiempo Lo cual muestra muy bien la trama y hay que echarle un ojo Definitivamente vayan a verla Gracias por estar viendo esta reseña Recuerda suscribirte a este canal que hacemos con tanto amor En serio, aunque no lo parezca Si, si, si parece Denle click a la campana Si les gustó el video denle me gusta Gracias a todos los que le están dando pues Ese incentivo a este canal para seguir haciendo videos Sobre todo a los haters Ya saben que me encanta ver sus comentarios En serio, los amo Y compartan, compartan este video porque pues Así me puedo retirar joven porque Vivir del YouTube ya saben Gracias y nos estamos viendo pronto Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!